¡Ey bueno a todos gente! ¿Qué tal estáis? Soy MisterCarlo10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo un vídeo muy especial ya que si os lo recordáis, en la anterior temporada cada vez que hacíamos 100 victorias íbamos subiendo el vídeo de la victoria número 100, victoria 200, victoria 300, victoria 400, así hasta la 1000 Pues chicos, hemos llegado a las 1100 victorias, así que, nuevo vídeo En esta partida gente, estamos jugando contra el mejor jugador de Escocia que tiene casi 1000 victorias También tiene 938 victorias, creo que me ha dicho, se llama Stuart, quedó top 2 del Twitch Rivals de América, DNA Es muy bueno el tío, ¿vale? Es muy 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 bueno Vais a ver la partida, es una auténtica locura lo que pasa, vais a flipar la verdad, es un nivel competitivo muy muy tocho Y nada gente, espero que os guste muchísimo el vídeo, dejad un like que os agradece mucho Seguidme en redes sociales, en Twitch, Instagram, Twitter y TikTok Y si no estáis suscritos al canal, dejad una sub que os agradece mucho Y nos queda poquito para el millón de suscriptores Os lo agradezco de corazón Nos vemos gente en el próximo vídeo, espero que os gusten Chao, chao Vamos allá, vamos Un saludo Un saludo A ver si remontamos un poquito Yo creo que sí que podemos remontar Un poco Pero el otro no sé cómo van Pero... Ay, ay, ¿por qué le ha pasado? ¿Qué le ha hecho? ¿Qué le ha pasado al personaje, tío? Oye cuando pasa eso, tío Es una mierda Mira, está... Está el Stuart, tío Pero Stuart, bro O Play Fortnite Perdón, perdón ¿Qué es la... ¿Qué es la... ¿Qué es la... ¿Qué es la... Editor, luego lo cortas? Este es un mensaje para el Alberto Bueno, victoria, 1100 Con un tío con mil victorias En la partida, perfecto ¿Cómo sabe qué es el Stuart? Porque va con esa skin siempre Bueno, si es el 1124 Ahora veremos A no ser que me haya troleado a alguien Y haya puesto su skin ¿Sabes qué puede ser? Ahora miraremos, ahora El número ¿Nunca duermes? Sí, sí que duermo Pero suelo dormir tarde Tengo un horario muy malo Duerme cuando duerme Solo se duerme cuando se duerme Exacto A ver, ¿dónde está el Stuart? ¿Dónde está la King de Stuart? Ahí en medio Yo estoy al lado suya, literalmente Ahora veremos el número A ver Sí, es el 1124 ¿Dónde está la King de Stuart? Vale Yo creo que el Stuart no sabe que estoy la partida Yo creo Los encuentro toda vez al azar Yo creo Porque No sé Yo creo que no sabe que soy yo Está jugando muy chill En plan Porque no No me está No Vale, vale Bien, bien Me gusta, me gusta 8 de 15 Vale 4 3 Vale Perfecto Bien, bien Se va a venir una final De otra vez de Escocia Versus España Contra Stuart Yo lo veo Yo lo veo ¿Quién es Stuart? Pues Yo diría que es el mejor De Escocia Casi mil victorias Tiene El tío En verdad mola Porque conozco al Casi al Al mejor de cada país ¿Sabes? De este juego En plan Francia Bateson Alemania Chubiers Escocia Stuart ¿Quién más? ¿Quién más? Australia El Neko Waifu Italia El Crow El Crow Yurai Es un plan Conozco al mejor De todos los países Tío Pero el OZ Lo deja de jugar El OZ Lo deja de jugar Al Fall Guys Entonces ahora mismo Yo creo que No sé 5 Quedamos 18 Tío Ojo Ha muerto No, han muerto Dos más Quedamos 16 Ahora De los 16 Subirse por las paredes Nice Bien Después de esta prueba Ya es la final Y se puede venir la victoria En 1100 Contra Contra Stuart 8 Vale La parte final Es fácil Pasársela Por lo que veo Wow Salgo delante ¿Podemos hacer récord? A ver Es que tengo que ir Hacia la derecha Tío Tengo que ir hacia Maldito Maldito Tío Me ha empujado Tío Hay que ir para la derecha Aquí Aquí Te puede dejar de caer Por aquí Por aquí Y por aquí Y ahora Por aquí Pues nada Aquí estamos A ver si empuja a alguien Creo que la parte final Se puede pasar De una Creo Ojo Tocho No Vale Bien Vale ya está De aquí a aquí De aquí a aquí Y de aquí A aquí No me he enganchado Me he caído Todo Dío Ah Fuck Vale Eh Hay un tío En plan Perfecto Vale El ninja ese Me huele un poco mal No te voy a engañar Va a salir una King de Sonic Eh Lo sé Lo sé Lo sé Sé que será una King de Sonic Está muy guapa La King Está mola Mola Tiene que salir De todo menos Corona No Alberto Que fe Corona Si gano esto Va a durar el vídeo Si veis un fondo negro Al final del vídeo Es porque no dura 8 minutos Ok Vale no me ha cogido El ninja Ok Full boosteado los tres Tío Damos asco Tío Nos estamos boosteando Los tres a muerte Tío Vaya frikis Somos Tío No Qué locura Qué locura What the fuck Bro Qué locura Acaba de pasar ahí Hostia Eh Literalmente Así me imagino Así me imagino Una partida de competitivo En este juego Tío O sea Todo el mundo Boosteándose a muerte Sin chocarse hasta el final Y peleándose Cogiéndose a muerte Por la corona Por la corona Por la corona Qué locura Qué locura Qué maldita locura Pasa delante mía Stuart coge Al oso Y no coge la corona Y no coge la corona Vale O sea Stuart coge al oso Y no coge la corona Yo cojo a Stuart Y ganó la corona Pero ha sido brutal Ha sido brutal Dice Stuart Que en su cámara Se veía delante de mí Eh Amazing Stuart Win One Thousand Hundred sic Tiene Tiene Wa�에 Resist Deja Tiene shirt Breguí Tiene Tiene general ¡Gracias!